Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, si Dios quiere, tenemos dos reglas muy importantes de las oraciones con cuando. Oraciones temporales con cuando, ¿vale? Las oraciones con cuando. Aquí tenemos la primera regla muy importante, cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos, pero antes de pasarnos a los ejemplos, usamos cuando, más presente de indicativo, más presente de indicativo, cuando queremos describir acciones habituales en el presente, en el momento, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Cuando tengo tiempo, cuando tengo tiempo, te acompaño al genio, ¿vale? Tenemos que respetar nuestra regla, cuando más presente de indicativo, más presente de indicativo. Cuando tengo tiempo, te acompaño al genio. ¿Vale? 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 La segunda frase, cuando salgo de casa, te aviso, cuando salgo de casa, te aviso. ¿Vale? ¿Vale? salgo de casa, te aviso, ¿vale? Esta regla que a mí describe algunas acciones en el presente, habituales, en el momento que hacemos diariamente. Perfecto, vamos a pasar a la segunda regla muy importante, cuando más indefinido, más indefinido, aunque seleccionemos al pretéreto perfecto simple o de otro modo indefinido, ¿vale? Cuando más indefinido, más indefinido, esta regla se expresa acciones en el pasado terminadas, que tuvieron una acción determinada en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, cuando fui al colegio vi a tu amigo, cuando fui al colegio, ve a tu amigo, cuando fui al colegio, ve a tu amigo, cuando más indefinido fue el verbo er en el pretéreto indefinido, al colegio, verbo ver a tu amigo, ¿vale? La segunda frase, cuando quedé, cuando quedé con María, fuimos al parque, cuando quedé con María, fuimos al parque, ¿vale? Aquí el verbo quedar, en el pretéreto indefinido, con María, verofcat María, la compañía de María, y fuimos al parque, verbo ir, en nosotros, en cuanto al pretéreto indefinido, ¿vale? Son reglas muy importantes, por favor, cuando más presente el indicativo, más presente el indicativo, cuando más indefinido, más indefinido, ¿vale? Necesito algunos comentarios, por favor, abajo, si tenéis, y muchísimas gracias, y hasta luego.